Sue el cartero Aún no me decido con qué jugar. Lo sé, Poc. No es fácil decidir cuándo hay tanto que hacer. Me pregunto qué fue eso. Gracias. ¡Guau! ¡Mira cuántas cartas! Sí, Sue. El cartero ha estado ocupado. Una para papá. Una para tía, abuelo. Gracias. Para tía, abuela. Y una para nana también. ¿Nada para mí? Me temo que no, Sue. Me parece que hay una carta más, Sue. Esta sí es para mí. Es para el señor Sigmor. ¿Quién es el señor Sigmor? ¿Y por qué recibe cartas si yo no? Él ni siquiera vive aquí. ¿O sí? No, claro que no, Sue. El cartero debe haberla dejado por error. Debo regresarla a la oficina de correos. Ah, ¿puedo ir, mamá? ¿Puedo? 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 Mamá, ¿no ayudamos a la oficina de correos? Así es, Sue. Buenas tardes. ¿En qué les puedo ayudar hoy? Hola, señor Soy. Esta carta llegó hoy, pero no es para nosotros. Es para alguien llamado señor Sigmor. Y yo no he recibido ninguna carta. Ah, un problema de correo. Necesitan al administrador de correos. Un momento. Ah, ahí está, señor Soy. Es administrador Soy. Lo siento. Administrador Soy. ¿Tiene cartas para mí, administrador Soy? Ah, temo que no, Sue. Oh. Ahora, veamos bien ese sobre. Mmm. 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 Ahora la ponemos aquí, lista para enviarse. ¡Guau! Bien. El señor Sigmor tendrá su carta mañana temprano en el buzón. Gracias, señor Soy. Mmm. Administrador Soy. Oh, quiero decir, gracias, administrador Soy. No fue nada. Yo pondré una oficina de correos. Y me divertiré repartiendo cartas. Qué bonita idea, Sue. Hola, abuelo. Hola, Sue. Pero, ¿qué tenemos aquí? Una oficina de correos. Sí, abuelo. Con las estampillas de Sue. Me agradan. Pero no tengo nada para repartir. Bueno, no te preocupes, Sue. Seguro encontraremos clientes para ti. Tal vez yo pueda hacer uno. Ay, ahí está. El cepillo de Nana. Siempre se me olvida devolvérselo. Mmm. No te preocupes, mamá. La oficina postal de Sue lo hará por ti. Oh, eso sería encantador. Primero necesitas un sobre. Aquí tienes. Oh, listo para la entrega. Entrega especial, Nana. Oh, gracias, Sue. Es cartero Sue, Nana. Bueno, gracias, cartero Sue. Y ya que eres tan buen cartero, tal vez puedas darle esto al abuelo por mí. Sue, el cartero lo hará perfecto. Hola, papá. Hola, abuela. El abuelo me contó que tienes una oficina de correos. Así que tenemos unas entregas para ti. Una para mamá. Y una para el señor Zoe. Oh, gracias. Gracias. Esto es para el administrador Zoe. Oh, un momento, por favor. Ah, gracias, Sue. Ah, ah. Soy el cartero Sue. Oh, sí, claro. Cartero Sue. Y ya que haces tan buen trabajo, tengo una entrega especial para ti. Guau, gracias. Debes entregarle este paquete a Elsie. En cuanto entregue los paquetes para mamá y el abuelo, lo haré. Confía en el cartero Sue. Mamá, tengo un paquete para ti de la abuela. Ay, gracias, Sue. De hecho, qué bueno que estás aquí. Tengo muchas más entregas para ti. Guau. ¿Para quiénes son? Este grande es para papá, el pequeño para la abuela, y el redondo es para Nana. Tengo uno para Elsie y este para el abuelo. Uy, son muchos paquetes, Sue. ¿Quieres que escriba en ellos para quién son? No, me acordaré. Soy un cartero. Mmm. ¡Entrega especial para Elsie! ¿Un paquete? ¿Para mí? ¡Gracias, Sue! ¿Sue? Esto no es para mí. ¡Sue! Oye, creo que esto no es mío. Y esto tampoco es mío. ¡Oh, no! Ay, abuelo, creo que no soy un buen cartero. Debí escribir para quién eran los paquetes. Bueno, Sue, puedes hacerlo la próxima vez. Lo que necesitas es una caja de correos. ¿Una caja de correos? Sí, no puede ser un cartero si no recibes las cartas en la caja de correos. Sí, así todos escribirán para quién son los paquetes. Y después los metemos a la caja. Y de esa forma los entregarás a las personas correctas. ¡Genial! Envolvimos todos los paquetes de nuevo, Sue. ¿Estás listo esta vez? Sí. ¡Nana! La caja de correo está aquí. Espere, señor cartero. También tengo uno. Ya tienes los paquetes y sabes para quién son. Sí, abuelo. Llegó la hora de ir a trabajar. El primero es para la abuela. ¡Oh, gracias, Sue! Debe ser el libro que esperaba. ¡Oh! Es hermoso, Sue. Gracias. De nada, nana. Aquí tienes, papá. Es para ti. Gracias, Sue. ¡Ah! Justo lo que necesitaba. Falta una entrega más. Entrega especial para Elsie. Gracias, cartero, Sue. Espero que sea para mí. Lo es. Tiene tu nombre ahí. ¡Mi muñeca! Seguro que ya terminaste, Sue. Yo creo que aún hay algo más en la caja de correos. ¿En serio? ¡Guau! ¡Es para mí! Para Sue. El mejor cartero de todos. De tu familia. Gracias a todos. ¡Gracias! No, no, no.